Con 70 votos, el Senado de la República aprobó el dictamen de una minuta por el que se busca establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal las condiciones de accesibilidad y protección para la fauna silvestre que interactúa con las vías de comunicación terrestre en nuestro país. El documento que ya fue enviado al Ejecutivo Federal señala que uno de los vínculos principales entre el desarrollo social y económico de los países industrializados y en desarrollo son las vías de comunicación terrestre. Sin embargo, las carreteras también generan impactos negativos en la dinámica natural de los ecosistemas. Además, el dictamen tiene como objetivo establecer en dicha ley que para el diseño de nuevas construcciones de caminos, carreteras y autopistas, así como en la modernización de las existentes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá observar la protección y conservación de los ecosistemas y contemplar en su diseño y en su plan de conservación la implantación de pasos de fauna. En el mismo tenor se define los pasos de fauna como las estructuras transversales a un camino, carretera o autopista, con el objetivo de habilitar el paso seguro de fauna silvestre a los hábitats fragmentados por la construcción de dichas vías de comunicación. En la propuesta ya referida con anterioridad, se plantea la importancia de priorizar, promover y proteger la fauna megadiversa del país a través de acciones concretas que den mayor certitud en las estrategias propuestas para la protección de las especies, así como para que las colisiones y eventuales muertes de animales terrestres por motivo de atropellamientos se reduzcan. Informo para Canal 13 Camila Islas. Gracias. Gracias.